hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo una crema de café ideal para cobertura relleno o comerla directamente como un postre y todo esto con sólo tres ingredientes sí sí sólo tres y el resultado es espectacular que la quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de inscripción al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 30 gramos de café soluble añadimos 120 gramos de azúcar pero mezclamos le añadimos 140 mililitros de agua muy fría que lo mezclamos de nuevo y así poco a poco se va formando la crema así queda perfecta mira que creímosa está perfecta para relleno o para cobertura o la podemos poner también en vasitos o en copas y la presentamos como un postre mientras tanto aprovecho para invitarse a escribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva las polvoreamos con un poquito de cacao en polvo que los presentamos así de fácil y todo esto con sólo tres ingredientes mira 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 qué pinta y suena maravilla si te ha gustado la receta de hoy espero que si te ha gustado el canal con este pequeño gesto me ayudarás así que la siento más vídeos hasta la próxima chao